Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos, esperando con gran expectativa este partido. La preparación previa ha sido realmente perfecta. Y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio. Noticias de los equipos llegarán en cualquier momento. Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran fervor. Viven, sienten, gozan, disfrutan, porque a continuación se nos viene el gran partido. Un gran enseñario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Señoras y señores, con ustedes el himno nacional de Crocian. Se me riza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Vamos! 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 ¡Estamos listos! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! ¡Ya comienza el partido! Venezuela contra Croacia. ¡Grozovic! Eso pareció infracción y el árbitro la cobra. El árbitro se la acerca, lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada. ¡Grozovic! ¡Korluca! ¡Rakitic! ¡Modric! ¡Kan! ¡Intenta un passer vacío! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Qué impacto! ¡Gol! 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 ¡De Croacia! Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Se pusieron de ventaja muy rápidamente. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Berisic Kahn Busca un compañero Saque de meta, dice el árbitro ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Corluca La saca fuerte hacia arriba Rakitic Venezuela está enfocándose en no empeorar su situación Otro gol en contra en estas instancias podría ser fatal Saque de manos Intercepta el saque de banda Y gana la posesión Estamos en la media hora de juego La juega profunda Gran pase al vacío A ver si llega alguien Berisic Kahn Juega la pelota y la pica Saca el balón Y aleja el peligro Salió Y el saque lateral Se la saca de encima El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol No jugaron un mal partido No es que el rival Los haya pasado por arriba De hecho la diferencia es mínima De un solo gol Además este equipo Tiene mucho margen de mejora Miro el reloj y marca Que ya se está jugando La segunda parte Venezuela Se fue al descanso Perdiendo por un gol Y seguramente no estaba en sus planes Ahora tiene que encarar Este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Gran salvado del arquero Kalinic No lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del arquero Es para aplaudir de pie Se anticipa Y la deja del área Bersalico Kalinic Se lleva la pelota La saca fuerte Allá arriba ¿Qué opinión te merece Lo visto hasta ahora Diego? Me parece que el resultado Es justo por el momento El rival está ganando Por un gol Y presiona para buscar el segundo Cosa que a esta altura Sería decisivo Haciendo lo que tiene que hacer No les queda otra Que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? No Es el único camino Hay algo interesante El equipo No está presionando Tanto como imaginábamos Está como A la expectativa Bueno Está claro Que no deben querer Que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar Uno instintivamente Se abalanza Sobre la pelota Pero acá Mantienen una Cierta distancia Quedó de lleno Pero de lleno Perisic Abre la defensa Con un paso entre líneas No estaba adelantado Sí, sí, sí Venga para acá Ahí fuera de juego Quedó adelantado Por centímetros nomás Pero estuvo bien cobrado Se la saca de encima La saca fuerte Allá arriba Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el espato Es un pase Que rompe la defensa Nadie levantó La bandera Puede ser el gol Tiro libre Por esa dura falta Aleja el peligro Por ahora Es elogiable Que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota Es el final del partido No pudieron vulnerar La defensa rival No estuvieron finos En la defensa